Habitantes del mundo, Chiragaga, estamos con Memo Campa. Hola, hola. Andas de estreno. Andamos de estreno con este nuevo sencillo que se llama ¿Por qué me enamoré de ti? Es mi primer sencillo de un EP de cinco canciones, así que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales como ¿Por qué me enamoré de ti? Es cuando te enamoras de alguien prohibido y pues uno se reclama a sí mismo ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, yo sé que muchas personas se sienten identificadas con esta canción porque realmente ya es algo que sucede muy seguido, es algo muy común que alguien se enamore de alguien prohibido o prohibido, no sé. Conocí un caso que una persona que se enamoró de una monja, imagínate, es algo prohibido también, es que se enamoran, sí, hombre, mujer, la verdad es que me han platicado mucho de que no, hombre, me siento bien identificado con esa canción, esa canción me llevó en el corazón, y una vez una amiga así la escuchó y se agarró llorando, es que yo acabo de pasar por eso, son tantas anécdotas, tantas historias, que por eso es que escogimos este tema. Ok. ¿Vienen colaboraciones, me imagino? Viene una colaboración súper padre, esa te la voy a dar en primicia cuando ya tenga, puede decirlo, te lo juro que quisiera ya gritarlo a los cuatro vientos, pero no me lo permiten, pero viene una colaboración súper, súper padre, en unos mesesitos más. ¿Esperaste una década para hacer este sueño realidad? Sí, claro que sí, esperé una década, fue algo muy intenso, fueron cosas que tuve que pasar para llegar a este momento, que la verdad estuve muy agradecido con mi empresa, Tree Music, con mi manager, con la gente que lleva todas mis redes sociales, la prensa, y es algo tan bonito poder ya llegar en este momento y claro que dentro de lo que cabe, tengo que dar lo mejor de mí para que siga fluyendo todo esto. De Monterrey para el mundo. De Monterrey para el mundo. Un beso a todas mis reinas. Yo ya lo había experimentado haciéndolo como actor de comedia musical, de drama, pero siempre mi inquietud fue hacer algo así como solista y me quedé mejor que el regional mexicano, la cumbia, la grupero, eso es lo que me encanta a mí. Hace poco hubo un festejo importante junto a tus hermanos. Sí, festejamos el 25 aniversario, la verdad es que pues ya, son muchos años, se escucha fácil, pero han sido unas anécdotas, los estuvimos celebrando, estuvimos invitados muy emotivos, fue algo tan bonito recordar nuestros inicios, de los cuales estamos muy orgullosos de nuestras raíces, que siempre viene siendo lo que somos una familia. La verdad, yo respeto a todos los payasos, a todos los compañeros payasos, visto que unos que se salen maquillados y salen semidesnudos. Como strippers. Sí, como strippers. Yo creo que cada persona que quiera consumir ese tipo de producto es muy respetable y simplemente pues yo sigo haciendo lo mío, no es mi proyecto, no es mi estilo. Siempre los payasónicos nos identificamos como tener un humor muy familiar y ese es el mismo que seguimos manejando hasta ahorita. Bueno, hicimos unas modificaciones que eso fue lo que la mayor parte de nuestro éxito, pues ya sabes que antes los payasos usaban las probatones, las pelucas, los zapatones, entonces llegan unos payasos que usan chalecos de mezclilla, guantaletas, jeans, tenis de colores Converse, lentes, y luego unos payasos que le cantan, unos chavos payasos que le cantan al amor, pues eso fue lo que hizo la evolución del payaso, que estamos muy contentos porque hay muchísimos payasos en toda Latinoamérica que tomaban los más jóvenes y a los payasos que todavía siguen siendo tradicionales, yo los respeto muchísimo porque es muy difícil, ahora sí que un payaso dice pónganse en mis zapatos, es más difícil hacer reír a una persona que hacer reír. Salva la función. Porque ahora sí que como dicen, ser payaso es cosa seria. Ok, por el momento, ¿esa etapa está en pausa? No, estoy alternándolo. ¿Alternando? Lo alterno con mis hermanos, entre semana. Sí, con los payasónicos, entre semana estamos haciendo la promoción de esta canción, fin de semana me voy con los payasónicos a trabajar. Lo que sí está en pausa entonces es el actor. Sí, la actuación está completamente en pausa, espero que en un futuro se pueda retomar y se pueda combinar con todo. Perfecto. Bueno, hay que recomendarle a tus seguidores dónde, dónde vayan a encontrar esta canción. En todas las plataformas digitales, ¿Por qué me enamoré de ti? Ya la pueden escuchar en todas las estaciones de radio y en mi canal de YouTube está el video oficial Memo Campa MX, ¿Por qué me enamoré de ti? Memo Campa, para que te encuentren también en el resto de las redes sociales. Me pueden encontrar como Memo Campa MX o como Memo Campa Topillo. Ok, perfecto. Ahí está para que vayan y descubran esta canción que ahorita te está dando mucho, estás en todos lados con esta canción. ¿Te ha ido bien? Sí, la verdad es que me ha ido muy, muy bien. Estamos en todas partes, ya estamos en la radio, estamos haciendo la promoción, estamos hasta en las paredes que están en todas las avenidas. Ahí está el Por qué me enamoré de ti también. Me han etiquetado mucho las barras que han visto el Por qué me enamoré de ti. Estamos en todas partes y lo que queremos es estar en el gusto del público y en todos los corazones de esos dolidos. A ver, ¿Hablar andando de paquerón? Sí, pues tuvimos que hacer unas pequeñas modificaciones al look de Memo Campa. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un beso a todas mis reinas. Puedes mandar un saludo a todos los habitantes del mundo de Chabagaga. Quiero mandar un saludo muy especial para todos los habitantes del mundo de Chabagaga. Un beso a todas las chicas. Un abrazo a todos mis compas. Gracias.